Vamos a regular ya Me quiero morir, tío Enemigo 1, me estoy neando ¿Puedes picar ya, tío? Morrigan Debería ganar, supongo No estoy seguro Joder, que hay blinque Estación blue Que era su error No, mejor Joder, se me ha olvidado que esa mierda Tiene súper poco cooldown Está aquí, ¿no? Joder Hermanos Julio, lo voy a matar Yo, clap Muchas gracias, brother Por esos dos, tío Joder, si es la mierda Vamos a parar para el combo Va a quedar y ya Y con suerte el bow No se irá a hacer el suyo y ya Creo que No sé si subirme el 2 Para que él cuando se transforme en mí No esté full Full O sea, no se irá a subirme el 1 Pero es que ya me lo he subido 3 veces Ya da igual, ¿no? Un poquillo Que dice, monchito Bueno Otra vez que vendo un red Dios, me encantan las duels Voy a gastar la aquí Ulti Voy a gastar la aquí Ulti Oh, monchito Bien, sé que sigo los dos 30 Ahora sí llegué Muchas gracias, brother Por eso, por ser prácticamente Ha tirado Shell No le he gastado ulti Pero bueno Ostias Joder Deja de tirar mil y aves, por favor Es el instante Yo, Inferno Bien sexy Muchas gracias por el Prime, brother ¿Luego? ¿Luego de qué? De esta Sí, for sure Cuanto más va a jugar Que he visto que ha empezado tarde Ese tipo de gente Está en Master Vale, le he jugado muy bien Pero sí que es cierto Que no se puede fear Tantas habilidades Unas al menos Poco Pues sí, cuando termine Esta le damos A ver, ché Fede Que sin un matchup rarete La verdad Porque debería ganar Pero tengo una puta Mulan Así que Necesito subirme ya Las habilidades A ver si le blinqué Ahora en la boca Nice La aspiró de aquí Te llamó Genjis So sturdy Yet it feels so light Watch your feet Ah, dude Y no me lo tira Para youkear, tío Tío, pero yo ¿Por qué soy tan imbécil, tío? De esperarme Que me van a tirar La habilidad Como En plan, un poquillo Para atrás Para que yo youke Y demás, tío Yo porque pienso Que la gente, tío Evoluciona A lo largo de la partida Es que de coña, tío Antes de youkeo todo Porque Me muevo random Ahora que no me muevo random Dice el pavo Bueno, voy a tirarle aquí A chuparla Y cuela, cuela Y si no me la pela, ¿no? Várate, várate Anticipando la anticipación Sí Sí, 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 sí Lo que yo te diga Vamos Pregunta clave Me he dado cuenta El pavo No tiene las habilidades descargadas Cuando se transforma en mí Punto muy positivo La verdad Vale Vale Se va, queda, tío Cruiser sigue haciendo daño Por tics Sí, sí que le quita Del invisible Pero no me hace falta Un cruiser Es perder Es perder un ítem Casi Más que nada Porque con Mulan Tiene muy buenas habilidades Para quitarle el invis A la señora esta Se lo quitas Con el segundo tic Del 2 Si se lo tiras rápido Con el 1 también O sea, no necesitas Y además se me da bien Quitar invisibles Sobre todo a los Lokis Vamos a pearnos un Hydras Lo que hacen es el Rated Y luego ya veré Si me hago Un Sí, un Cruiser O un Brawlers O el Pestilence Ya veré Yo, Javo Bien sexy Con esos 9 Muchísimas gracias Por el Prime Té Te Pdelete Gap Vd 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 Otro puto red Que no me llevo, tío Es que lo mío es de coña también, eh Voy a quedarme Porque ya que estoy... Sí, sí Déjate poca arma, por favor Es mejor que yo, es mejor que yo Mucho mejor player que yo Mucho mejor, tío Increíblemente bueno, diría yo Esa me pisa... Mejor me la pisa a tope Y Dios De que estoy jugando mal el matchup Y mulata, puto asco, tío Me estoy luciendo, bicho Pállate Pierdo el red, pierdo el blue No me duele, por favor Quita, quita Me quedo loco, tío Si le he estado dando click derecho a full Menos mal que Menos mal que me pongo Full agresivo Se nota un montón Me estoy dando cuenta de que la Morrigan Es una puta basura En uno para uno, eh O sea, me refiero, no es una basura Pero Cuando te transformas Si el otro pago está jugando un físico Tú vas a tener el Genji O sea, es una mierda, tío No tiene la habilidad de subir a Temulag En este caso, ¿no? No tiene las mejoras, me refiero O sea, no me parece nada bueno el pick Y mira que estoy en un puto matchup Estoy vomitido, ¿sabes? O sea, con un pick move, tío Pero Qué bien No me mata nunca En esa situación Si tiene las habilidades cargadas Entonces Si me mata Pero entre que se quita la defensa Y encima No tiene las habilidades Para hacer buen daño Nunca me va Nunca me va a ganar Esas peleas ¿Sabes? Le sacaste counter, sí En eso estaba pensando yo justo Voy a hacerme esto al 1 Y ya veré si me hago el Cruiser O si me hago un Brawlers No creo que el pago se haga más Lightfield No sé si me sale rentable Creo que no Hacerme Brawlers solo para esto En el tema de defensa Los dos están igual, ¿no? Tú no tienes defensa física Y él tampoco Bueno, yo soy un Warrior Yo tengo más defensas Bueno, a ver, él también Pero Me refiero Se nota mucho más Cuando un Mago se hace defensa Y luego no la tiene A cuando un Warrior No tiene las defensas ¿Sabes? Y además yo quito más Entonces se nota más Que no tiene defensa Solo internas go con Mulan Solo internas go Hacemos un Cruiser Supongo, ¿no? Te he dicho que no hacía falta Y no hace falta Simplemente No es full necesario No es lo que no puede Vamos a ir a la vida ¿Ves? Nunca me puede ganar Cuando se transforma O sea, creo que es incluso peor transformarse No sirve para nada No sirve para nada, tío O sea, estaba preocupándome Porque lo estaba jugando fatal el matchup Pero es que no sirve para nada cuando se transforma O sea, es literalmente perder la pelea Es mucho mejor estar bokeando con el 2 y tal Como me ha hecho antes Pero es que esto es úseles Hostia, no me había dado cuenta de lo mal que es Tu puta madre Hostia, no me había dado cuenta de lo mal que es